Para la pandemia, ¿no? Del lado de salud, pues algunos países estaban más preparados que otros. Del lado de tecnologías, pues muchas, las empresas tuvieron que cerrar y pues muchas no tenían las plataformas del e-commerce, etc. Entonces, esto nos ha como que abierto un poco más los ojos en Occidente, al menos, de que este tipo de pandemias pasan, a lo mejor no con tanta regularidad, pero tenemos que estar preparados para, pues para ello, sobre todo económicamente, que ha sido pues un desastre en muchos países y sigue impactando, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que todos nos hacíamos al principio, ¿no? ¿Cuándo vamos a abrir otra vez la economía? ¿Cuándo vamos a abrir los países, no? En algunas regiones, en Europa, en Asia, ya se están abriendo más. En América Latina estamos tratando también de abrir, pero está el reto, ¿no? Ya abrimos y arriesgamos vidas, etc. Entonces, ahora más bien estamos entendiendo, sobre todo con lo que se ha mencionado, que una segunda oleada, una tercera oleada, ¿no? Entonces, estamos entendiendo que la pregunta no es tanto cuándo, sino cómo vamos a reabrir. Y para ello, bueno, pues se tiene que hacer uso de la tecnología que existe, ¿no? Creo que todo lo que estamos descubriendo, que todo el mundo descubrimos el Zoom, el e-commerce, etc., pues es tecnología que tiene, como todos saben, pues hasta 20 años, 25, no sé. Entonces, pero no, los países no querían, la gente no quería adaptarse, no quería, sobre todo las empresas, muchas, incluso empresas muy grandes, pues no, no querían adaptarse tecnológicamente. Y bueno, ahora nos ha tocado de golpe hacer todo eso, ¿no? Entonces, aquí han salido muchas, mucha gente creativa, mucha gente que entiende tecnología e innovación. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro algunas aplicaciones de las cuales ya existen, que existirán en los países que nos escuchan. También existirán probablemente versiones diferentes, pero en todos existen, ¿no? Aquí son dos aplicaciones, por ejemplo, las primeras dos de Italia, en una aplicación 100% una app y la otra es un cuestionario en una página de HTML que lo único que te pregunta es cómo te encuentras hoy, ¿no? Y ya contestas, me encuentro bien, tengo síntomas, etcétera. Es una forma muy fácil, pero digamos que se busca la innovación. En la otra es una aplicación en Australia, este, donde, bueno, pues se hace lo mismo no tratar de que, si estuviste cerca de una persona que tenía el COVID, pues te alerte, ¿no? Para poder protegerte a ti, a tus familias, a las familias, etcétera. Entonces, aquí vemos cómo la movilidad ha estado, ha sido clave en esta etapa de cómo vamos a, cómo vamos a reabrir, ¿no? También del lado de hardware, y que es el tema de la práctica de hoy, hay diferentes, diferentes soluciones. Tenemos la que todos conocemos, la pistolita, que es, es muy barata, muy, pero a la vez, pues es, por eso mismo se ha logrado implementar en todo el mundo. Eso no es tan, no es tan precisa, pero bueno, sirve, sirve de, de algo, y bueno, pues está, por ejemplo, otras más avanzadas, como la, la cámara infrarroja, que, que ve, que ve la temperatura, que esa sirve, pues las han visto en los aeropuertos, 10, 20 personas a la vez, muy precisa. Y otras, pues, más modernas, esas tablets que tienen, que tienen las, las cámaras, este, y, y también, lo, el, como el aparato que tenemos nosotros, el IATA 25T, que va más en línea con lo que es la movilidad empresarial, y es lo, algo de los, lo que les voy a presentar hoy. Por ejemplo, aquí tenemos una, un ejemplo de lo que es el IATA 25T funcionando con, eh, una impresora de, de etiquetas de SATO. Ellos desarrollaron una, una, un sistema muy, muy bueno para sus, para sus clientes que están implementando, eso se implementó en Asia Pacífico, ahora en América Latina, en México particularmente, está, estamos trabajando con ellos para, para que se desarrolle, y bueno, pues es, es sencilla, pero tiene un efecto y un impacto muy grande al, al, al interno de la organización. Por ejemplo, aquí llega el, el, el empleado, mete su número, con la misma identificación se escanea, se toma la temperatura, y se, ya se, ya se imprime una etiqueta con, con la temperatura, el nombre, la fecha y la hora, ¿no? Entonces, yo quiero suponer que al interno de una organización, si ves que todos tienen, a ver, estoy aceptando más gente, eh, si ves que todos tienen, una etiqueta donde viene su temperatura, bueno, pues al menos, ya, si no 100% seguro, pero como quiera el, el ambiente, ya sabes por lo menos que no hay alguien con, con síntomas, eh, que no sé, que, no sé, que traiga fiebre, etcétera, entonces, eso sí es muy importante, y bueno, pues ahora, con, con lo que está pasando, está cambiando un poquito la mentalidad culturalmente en Occidente, lo que, les repito, porque creo que nosotros éramos más, pues este tipo de controles realmente de temperatura, de, de mascarillas, etcétera, no ha sido muy implementado con anterioridad. Bueno, voy, voy a seguir avanzando, cualquier pregunta, en cualquier momento, me dejan saber, por favor. Entonces, volvemos a la, a la pregunta, inicial, de cómo, de cómo volver a, abrir, cómo, cómo mantener la economía avanzando, cómo mantener los negocios avanzando, sin arriesgar, no solamente a los clientes, pero, pues a nuestros, a nuestros empleados, nuestros colegas, etcétera, no, entonces, aquí vemos que, pues realmente, cómo vamos a abrir, cómo se está abriendo, pues en un ambiente, de, un ambiente seguro, y con el uso de tecnología. ¿Por qué? Porque esa es la única forma en la que podemos implementar medidas de prevención, control, monitoreo, etcétera, y por otra parte, bueno, todos debemos llevar mascarillas, este, debemos de lavarnos las manos, todo lo que se ha mencionado, ¿no? Y, y aquí pongo yo la, la, la movilidad empresarial, como, la tecnología de la movilidad empresarial, como algo clave que ha permitido que las economías sigan avanzando, que las, las empresas retomemos, precisamente lo que estamos haciendo ahorita, un, un webinar, que retomemos, eh, contacto con, con nuestros partners, con nuestros clientes, ¿no? Entonces, eh, la, la movilidad empresarial, como ustedes saben, la tecnología, pues, incluye aplicaciones como las que vimos, eh, hardware como el que vimos, software, soluciones, eh, en cloud, en plataformas de e-commerce, todo lo que tenga que ver con la, con la cadena de suministro, ya sea automatizada, ya sea que tenga tracking. Entonces, todo este tipo de, de cosas son las que ayudan a abrir y en particular con el 25T cubrimos muchas de, de esas, de esos aspectos de la movilidad empresarial. Vamos a avanzar. Bueno, aquí ya entro de lleno. Todo, como ven, ya llevamos la mitad de la presentación, entonces esto va, va muy rápido. Eh, El, y Data 25T es el primero en su clase, es decir, ha sido un dispositivo que no es un termómetro como en los, las pistolitas esas, más bien es un, es un smartphone por la parte de enfrente, tiene una pantalla pequeña, pero es Touch con Android, etcétera, en la parte, digamos, interna. Tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth, tiene NFT, tiene todas las funcionalidades, todas las conectividades que, que se usan hoy en día. y por la parte de atrás, tiene lo que es, los, el módulo de, de sensor de temperatura, que incluye muchos componentes, como el sensor de ambiente, para poder calibrarse. tiene también una cámara de 8 megapíxeles, que permite hacer la lectura de, de identificaciones, pasaportes, etcétera, no todo lo que tenga que ver con, con identificación, pero también esa cámara, pues es 8 megapíxeles, digamos que es suficiente para, para tener un, una imagen clara, también tenemos una aplicación que permite, el, la identificación, visual, facial, es una, una aplicación aparte, pero sí, sí la tenemos ya disponible, y bueno, aquí menciono que el, el, el sensor es de una empresa alemana, también muy especializada en el tema, y eso lo menciono porque, hay algunos, algunas, algún hardware, como las pistolitas, de algunas marcas, que bueno, pues realmente la variación de temperaturas, muy grande, que no son, pues no, no funcionan, realmente como, como deberían, ¿no? Este, Mauricio de, que nos está escuchando ahorita, Mauricio de, de Honduras, me, me platicaba que, en, en un supermercado, le tomaron la temperatura, y de pura curiosidad, preguntó, ¿de cuánto tenía? Y le dijeron que traía 31, entonces, bueno, pues ya, ya estaría, ya estaría congelado, ¿no? Pero es, es la importancia de que si se va a hacer, si se va a invertir en, en algo de tecnología, pues, sea de, de pérdida, tenga algún, algún nivel de prescripción, si no, digamos, cirúrgico, de pérdida, que sea algo que puedas, que puedas tú controlar, ¿no? Entonces, esto es, a grandes rasgos, el, el, el IDATA 25T, aquí nos vamos, rápidamente a lo que son, las especificaciones, es de uso industrial, lo cual se puede, si se, si se cae de alta, está de una, de un 1.5 metros, tiene protección, tiene una pantalla de 2.4 pulgadas, como les mencionaba, eh, algo importante que tiene 8 gigabytes de memoria, para un dispositivo así, yo, yo supongo que han visto ustedes dispositivos similares, terminales, PDA similares, esas chiquitas que tienen, eh, bueno, yo no he visto, incluso de las marcas líderes, etcétera, no he visto ninguna que tenga el Touch, pero casi todas manejan, megas de memoria, y nosotros ya, contamos con 8 gigabytes, lo cual, pues nos hace, para este tipo de dispositivos, es muy amplio, ¿no? Entonces, pues es, es un, es un dispositivo muy potente, para lo que, eh, para lo que, lo que es, tiene el valor de batería, el peso, es un peso muy ligero, como cualquier otro dispositivo, y bueno, todo tipo de comunicaciones, de Bluetooth, Wi-Fi, y todo eso, eh, este, de hecho, este dispositivo, empezó, lo empezamos a hacer para eventos, porque, no sé si se han fijado, digo, no, voy a mencionar las marcas, pero, hay unos dispositivos muy pequeños, que se usan para eventos, donde entras y te escanean, y nomás te prende un, un foquito, ¿no? Entonces, este sería el, el dispositivo, la, la competencia, pero nosotros nos fuimos más allá, este, ya con la, ya con todas la, las ventajas de tener, la interfaz, el, el, la pantalla del, del dispositivo Android, y bueno, así esto también, esa, esa grande rasgos, ya les, les pasaré la, un momento, tengo una pregunta, Raúl, me pregunta si tiene una batería intercambiable, no, esta es una batería que está, está dentro del dispositivo, es una batería de 2,700 miliamperes, lo cual tiene mucha, pues mucha duración, por ejemplo, las pistolitas son de batería, pues esas que se, intercambiables, que son de las de triple A, doble A, no sé, y, y bueno, pero, pues la batería se espera que, dure, años, ¿no? Y en ese momento se puede, se puede reemplazar, ya cuando se, se acabe la vida normal de la, de la batería, ¿no? Entonces, eso es, este, aunque ya me está ayudando, a responder, bueno, le seguimos, ok, entonces, ya, ya, ya tenemos el, lo que es el 25T, y rápidamente les quiero, les quiero mostrar sobre cómo funciona, ¿no? Porque, ok, tenemos ese termómetro, pero cómo lo implementamos en, en nuestras organizaciones, ¿no? Bueno, pues, del lado, por ejemplo, aquí pueden ver el lado izquierdo, supongamos que, estamos en, en un restaurante, no somos dueños de un restaurante, y pedimos a nuestros clientes que llenen un formulario muy pequeño, para poder, para poder entrar, como lo están haciendo en algunos países, en algunas regiones, en Hong Kong lo están haciendo, en Italia, al menos tienen que tomar la temperatura, y, y, bueno, me preguntan que, tiene una correa, si ya tiene una correa, bueno, es para que, para darle mayor, nada más mayor protección, a que no la estén tirando, etcétera, realmente es muy, es muy útil, está muy, muy, muy suavecita, entonces, sí, sí permite, traerla, de una forma más segura, eh, bueno, les continúo aquí con, platicando un poquito sobre la interfase, nosotros tenemos, digamos que de fábrica, tenemos dos aplicaciones, una es en la nube, y otra es sin conexión, sin Wi-Fi, ¿no? Entonces, la, la aplicación en la nube, es la que les estoy mostrando, que interactúa, un, un, un smartphone, con el IDATA 25T, que quiere decir, que si el empleado, o el, el cliente, entra a un lugar, por ejemplo, a tus oficinas, tú le puedes requerir, que llene, un, un formulario muy pequeño, con los datos que, que sean, por ejemplo, en Europa, pues es más, es más, este, las medidas de, de privacidad, etcétera, son, son más fuertes, que en otras, en otras partes, pero bueno, ya depende de la empresa, el, el manejo de, lo que quiera de información, ¿no? Y ya una vez teniendo el código QR, eh, se procede, a, a leerlo con el mismo dispositivo, como les mencionaba, trae una cámara atrás, que lee QR, lee identificaciones, etcétera, entonces, se lee, y, inmediatamente se muestra ahí, la temperatura, en un, con un tipo como semáforo, que también te da, pues más, una ayuda visual, en lo, en lo que, en lo que es, ¿no? Si, si está normal, está verde, si está, con, un poquito de, de fiebre, o temperatura alta, bueno, pues se pone amarillo, y rojo, ¿no? Entonces, ya si se pone amarillo, pues tal vez, si fuera, no sé, un restaurante, pues tienes que decirle, bueno, pues vamos a, si quieres, te lo, te lo ponemos para llevar, o te lo mandamos a tu casa, etcétera, ¿no? Entonces, si es un empleado, pues bueno, pues ya que pase a enfermería, o que vuelva a su casa, mientras se ve, se ve que pasa, ¿no? Entonces, si realmente, si sirve, este tipo de, de, de tecnología, y por, esta, esta aplicación, como les decía, la aplicación en cloud, y por la parte de atrás, por alguna razón, ahí está, por la parte de atrás, lo que es el backend, en la plataforma, en la nube, se sube toda la información, ¿cómo se sube la información? Bueno, tiene, tiene, pueden ver ahí los recuadros, se pone, dice, insider, eso se puede cambiar, ¿no? pero aquí dice, son las personas, los empleados, los que están registrados, ¿no? Y arriba son los visitantes, y bueno, tienen la temperatura, tienen, el número de dispositivo, con el que se tomó, este, la hora, la fecha, el lugar, etcétera, aquí, aquí es una parte solamente, de lo que, de la información que recopila, y todo esto está disponible, para bajarse, o exportarse inmediatamente, en Excel, esta, esta es una plataforma, que la tenemos, con acceso, como les mencionaba, la nube, es decir, desde su, desde su computadora, cualquier browser, entran directamente, y bueno, esto permite dos cosas, muy importantes, la primera, es que puedes manejar, el personal, ¿no? Puedes, la identificación, del personal, la temperatura, del personal, y ya incluso, lo pudieras usar, como un, para, para checar, las, las, la hora de entrada, ¿no? del, del, del mismo empleado, porque, no sé si han visto, que en, en muchas empresas, están ya eliminando, las, las horas de entrada, que se tocaba, con la huella digital, entonces, bueno, también, digamos, estas son una sola, unas ideas básicas, ¿no? Y algo, muy importante aquí, es que, permite el manejo, de la información, ¿qué quiere decir eso? Que, eh, se puede tener un registro, de los empleados, los visitantes, su temperatura, y de las medidas preventivas, de prevención, que ha estado haciendo la empresa, ¿esto por qué? Porque, bueno, pues, será tiempo, eh, será, cuestión de tiempo, en lo que empiezan, demandas, conflictos, etcétera, no sé si han visto, que en Tesla, y en Amazon, están ya, diciendo a los empleados, digo, con, con justa razón, ¿no? Que las medidas de seguridad, no son las adecuadas, etcétera, pero pocas veces se ve, desde el lado de los empleados, ¿no? De que, de que, bueno, yo como empleado, yo quiero trabajar en un lugar, en un lugar, seguro, ¿no? Donde sé que, por lo menos, eh, se hace, toma lo, las medidas de prevención, eh, que, que se puede, ¿no? No se puede estar tomando un, un examen, un test de coronavirus, a todos los empleados, todos los días, pero si se puede tomar algunas, algunas medidas que ya, que ya conocemos, eh, bueno, voy a seguir avanzando, como ven, ya, ya vamos al 70%, ya casi, eh, para terminar con la aplicación en, en cloud, ah, me preguntaban, eh, si tiene, Salvador, me preguntaban si tiene un costo adicional, si es una licencia adicional, eh, pero bueno, es, es, este, de por vía del, del dispositivo, y realmente, tiene un, tiene un costo muy bajo, alrededor de 10, 12 dólares, eh, y bueno, aquí, ya para resumir lo que, lo que estamos viendo, de la aplicación del, en el cloud, pues, se escanea un código QR, se escanea una, una identificación, etcétera, esa, se, se agrega a esa identificación, el, lo que es el, la temperatura, y ya se sube, se sube a la, a la nube, bueno, pues, las ventajas, es que, es una manera profesional, de hacerlo, no, es una manera, eh, pues, digamos, como, pues, si es en un ámbito profesional, pues, se tienen que usar, eh, cosas, a la, a la altura, entonces, que es lo que esperan los empleados, y los, los clientes, no, y, aquí les muestro ya, por, por último, la aplicación, que es la, la local, la que no usa, las conectividades, y esta tiene la ventaja de, de que, prendes el dispositivo, ya está listo para usarse, no tienes que configurar la cuenta, no tienes que, eh, conectarla a internet, no, escaneas cualquier identificación, toma el dato, o puedes agregar el nombre, el teléfono, etcétera, o nada más con ese número de identificación, y toma la temperatura, esto, eh, a ver, me pregunta Nelson, si se puede tomar, una foto de la persona escaneada, y agregar esa imagen de registro, base de datos, si se puede, si se puede, en esta aplicación que tenemos, no está diseñada para eso, se pudiera, eh, hacer una personalización, o, este, este también, este, este, digamos, este dispositivo, este es un ejemplo de las aplicaciones que tenemos, pero si tú ya tienes, una aplicación empresarial, o quieres desarrollar una aplicación con Android Studio, en la que, tenga todo eso, se puede hacer perfectamente, o incluso, lo que sí se puede hacer, es que, tú registras, a tus empleados, por ejemplo, y ya aparece la foto, la foto y todos los datos, ¿no? Así como les decía, ya aparece que es parte de la empresa, incluso sale un cuadrito verde, donde te dice si es, si es parte de la organización, o si es un visitante, y, y, como mencionas, pues ya permite también el, lo que es el reconocimiento, para ver si la, realmente es la persona, ¿no? y, y bueno, aquí, ¿en qué, contexto, pudiera funcionar? Por ejemplo, en, acá en América Latina, tenemos, Costco, AMS, ese tipo de, de tiendas de, de membresía, en, en Europa, pues hay, hay otras, Metro, no sé, hay otras diferentes, ¿no? Pero, lo cierto es que, por ejemplo, esas tienen una, una tarjeta de, de, de membresía, entonces, eso se pudiera aplicar, llega la, el, el cliente, le escanean su, su credencial, le to, y con el número de credencial, esa información, pues ya está en la base de datos, por ejemplo, por decir así, de Costco, ¿no? Entonces, ya con el puro número de, aquí en la segunda imagen, con el puro número de identificación tiene, se toma la temperatura, y ya en caso de que, después haya un problema, en lo que tenga que contactar a gente, que estuvo ese día, dentro de, de la tienda, pues ya se, ya se, puede contactar fácilmente, buscando en la base de datos, también, ¿qué se puede hacer? Bueno, pedir una, una identificación oficial, eh, dependiendo, obviamente, del, del país, ¿no? si permite, si está permitido en la, en la privacidad, pues se pide la identificación oficial, se resguarda esa información, pero en caso de que, haya un brote después, pues esa información se comparte con las autoridades, las cuales, a través de la identificación oficial, pueden contactar, a la persona, fácilmente, ¿no? Entonces, eh, pues es algo, es algo muy, muy sencillo, que permite, no solamente un ambiente seguro para los empleados, para los clientes, pero también para las empresas, permite, permite resguardar, eh, pues la, del lado legal, etcétera, del, de, que estén en lo, en lo cierto. A ver, tengo otra pregunta. Eh, si tiene, tiene un, tiene varios SDKs, eh, tenemos para la, el SDK para la cámara, tenemos el SDK para el, eh, lo que es el escáner, eh, y para el, el termómetro, y para las, esta aplicación que tenemos nosotros, y se puede, y se puede desarrollar con el Android Studio, y se puede también integrar, todo lo que se puede hacer con cualquier otro dispositivo, con cualquier aplicación Android, se puede hacer con esto. ya, detalles más específicos, si quieren se los puedo enviar. Eh, sí, me preguntan si se puede integrar una base de datos ya existente. Eh, así es, en la, en la versión de Cloud, simplemente se, entras a la, a un momento, entras a, ahí les puedo mostrar el backend, eh, y ahí mismo subes tu, ahora no sé por, ok, ya está. Ahí mismo subes, la base de datos en Excel, la importas, y, y listo, ¿no? vacías, o sea, no tienes que hacerlo de uno por uno, vacías a todos, a todos los empleados, y ya con eso se, se puede identificar cuando entre cualquier, cualquier, eh, el personal, a la hora que entre, ya va a estar registrado. Así se puede. Eh, bueno, entonces ya estábamos acá por, por terminar, y, bueno, aquí, aquí por último, en la versión, la versión, la que es, la que es en internet, la que se guarda toda la información en el dispositivo. Ya es importante mencionar, en mencionar que al último del día, se puede, guardar esa información, ahí mismo, en la misma interfase, en el último botón, se, se le pone exportar, y ya se guarda, en un archivo, CSV, que pues es, manejable con Excel, ¿no? Entonces, eh, toda esa información al final del día, si escaneaste 100, 200, 300 personas, ya se guarda, y, ahí mismo se puede mandar de dispositivo, si ya se conecta a internet, se manda el archivo a, a la computadora, y ya listo, ¿no? Entonces, sea lo que sea, aunque sea, por ejemplo, un negocio pequeño, un restaurante, un, un, lo que sea, o hasta una organización grande, se puede hacer el manejo de, como les mencionaban, por ejemplo, un Costco, ¿no? Se puede manejar el Costco del, de, de Chihuahua, que acá me encuentro, eh, se puede manejar un archivo por día, haces un archivo por el mes, etcétera, entonces, toda esa información, bueno, pues es, es de apoyo y respaldo para, para la empresa, y para los empleados y clientes, ¿no? Eh, seguimos aquí, a ver si se cambia, ok, ya, seguimos con, una comparativa, sobre el IATA 25, y otras soluciones, con esto no quiero, no quiero decir que, las otras soluciones, no sean buenas, no, no sean necesarias, todas tienen su función, eh, lo que les quiero mostrar, es que, un dispositivo que tenemos, nosotros, cumple con las funciones, prácticamente, de todas las, otras soluciones, en el mercado, y, y le agrega muchas más, eh, como les mencionaba, la pistolita, pues, es muy buena, porque es de, es de bajo costo, y es muy sencilla de usar, eh, tiene funcionalidades limitadas, y, la información se toma, y se pierde en ese momento, ¿no? no se queda el registro, entonces, si realmente, después pasa un inspector, etc., pues, no tienes tú un registro, donde realmente, estabas tomando la temperatura, eh, del otro lado, la, por ejemplo, esa cámara, esa cámara que se usa en los aeropuertos, en lugares muy grandes, que se está empezando a usar, en otras, en otras organizaciones, pues, bueno, pues, es muy rápida, es, es muy precisa, pero, bueno, se necesita tener, eh, toda la, la infraestructura adecuada, para, para poder tener, tenerlo, y, pues, es una solución, mucho más cara, también las, las tablets que existen, pues, son muy innovadoras, tienen reconocimiento facial, son exactas, etc., entonces, pero también, pues, están fijas en un solo lugar, y, pues, son soluciones más caras, ¿no? Lo que, la, la idea es que, por menos de lo que cuestan, ese tipo de soluciones, en un lugar grande, por ejemplo, en un supermercado, un Costco, Walmart, lo que sea, en una organización grande, que se tienen, ¿cuántas entradas? A lo mejor, dos o tres entradas, ¿no? La entrada de los clientes, la entrada del personal, y la entrada de los proveedores, o que a veces es la misma, ¿no? Entonces, la idea es que, con un presupuesto menor, ¿sí? A lo que te tomaría una, una solución de, de las otras, este, pudieras tú implementar, fácilmente, ya sea, sin internet, sin el uso de wifi, o con el wifi, tener todo el respaldo de que cualquier persona que entra a tu organización, está, está bajo monitoreo, bajo control, Entonces, como les mencionaba, eso no es solamente para la empresa que diga, yo me respaldo legalmente, ante cualquier cosa, sino pues también para los, sobre todo para los empleados que se sientan seguros, y para los visitantes también. Y bueno, pues ya estamos, terminando, ya finalmente, creo que aquí, todos nos conocen, pero quería mencionar finalmente, que bueno, pues esta, no es, no es una solución que nos sacamos de la manga, ni mucho menos, no, es algo que, es un dispositivo que tiene, tiene como alrededor de cinco años, que hemos estado modificando, y finalmente, hemos, hemos, lo hemos modificado, en enero empezamos a modificarlo, y, y, a finales de febrero, marzo, lo, lo tuvimos listo para pruebas, ya, ya ha funcionado muy bien, y, y es, parte esencial de lo que hacemos nosotros, ¿no? Que hacemos, eh, dispositivos, como ustedes saben, de, de PDA, Sun Health, para escaneo de códigos de barra, de, códigos QR, etcétera, y, todos lo hacemos de la más alta calidad, los que han tenido dispositivos de nosotros, eh, y, y, bueno, aquí, espero que, algún día, sin, ya que pase todo esto, si nos visitan en, en Wuxi, tenemos la, muy cerca de Shanghai, tenemos la, la fábrica, es un tren de media hora, a Shanghai, y en el sur, al lado de Hong Kong, en Shenzhen, tenemos las oficinas centrales, tenemos más oficinas alrededor de, del mundo, tenemos otra en Tailandia, por si algún día se quieren dar una vuelta de negocios por allá, pues, bienvenidos también, eh, y, aquí, ya para concluir, eh, lo que les decía, que no, no es un dispositivo que nos inventamos así nada más, que no tiene respaldo de tecnología, de desarrollo, etcétera, sino que es parte, eh, de nuestro portafolio, donde, aquí les muestro las, las PDAs de uso, de uso industrial, y, bueno, tenemos tipos smartphone, tradicionales, con teclados, etcétera, ¿no? Entonces, eh, básicamente es lo que, lo que estamos, eh, ofreciendo, es parte de, de nuestra, de nuestro portafolio, y, ya la última slide, para cualquier pregunta que pudieran tener, eh, vuelvo a, a la, a la idea inicial, que, bueno, pues, ante esta situación, se ha desarrollado esta tecnología, mucha gente está innovando, todas las empresas están buscando innovar, no solamente para mayor seguridad, sino, sobre todo, para reducir, eh, gastos, eh, costos, y, bueno, nosotros no, están, esta solución no es, vamos a aprovecharnos del momento de la crisis, etcétera, realmente, pues, ahorita, ya junio, ya en Europa está pasando esto, esta solución la tenemos nosotros de hace muchos meses, eh, pero, no es más bien, lo que estamos buscando es a futuro, que creemos que va a cambiar medidas de, de, de seguridad de la empresa, como todos escuchábamos, que es, al principio decíamos que se muere más gente de, de una gripa, de un flu, eh, común, que del coronavirus, no, este, bueno, entonces, tal vez eso tampoco está bien, sí, tampoco está bien que se permita la entrada a empleados que tienen eso, que, que si voy a tomar un vuelo, no, no está bien que la gente alrededor esté también con otro tipo de, de virus, entonces, creo que vamos a cambiar de lado cultural un poco, y, y, bueno, pues esto tiene muchas, muchas aplicaciones, como ya hemos visto, por ejemplo, en escuelas, pues a los niños ya ahorita, casi en todas las escuelas, universidades tienen también sus credenciales, pues se escanean, sobre todo que son más susceptibles a ese tipo de enfermedades, pues se escanea la, la credencial, se toma la temperatura y se lleva un, un registro, una base de datos, ¿no? Algo como una escuela, como una universidad, no tienen tanto respaldo tecnológico de, de equipos de, de IT, pero como vieron, simplemente con la versión, la versión que no lleva wifi, que no lleva nada, pues esa misma, se puede tener el archivo guardado del día, donde todos están seguros, ¿no? también en cualquier organización que, grande o mediana que existe un, la, lo que se llama la enfermería, ¿no? El centro donde, si se siente mal un empleado, pues va, imagínense en este momento, pues esa persona corre, es la que corre más riesgo de, de eso, ¿no? Entonces, este tipo de tecnología permite que, llega el empleado, le toma la credencial, le toma la temperatura, y ya esa misma persona va guardando el registro de, de la situación dentro de la empresa. Entonces, es básicamente lo que le quería, lo que le queríamos mostrar, algunas de las funcionalidades, y, y en sí, la tecnología en general. y con esto, termino la presentación. Les voy a poner un par de videitos, nada más para que, lo vean, en acción y, son de 10 segundos, son muy rápidos, y, y ya seguimos con las preguntas, que pudieran tener. Bueno, ustedes los había, se los había mostrado, pero se los muestro no. Este es el escaneo con el código de barra, el código QR, que se puede generar fácilmente con, con IDATA. Les muestro, también, por ejemplo, aquí, para que vean que también eso, algo indispensable, es que sea una solución, que, que sea rápida, ¿no? Que no detenga tampoco, a los clientes, o a los empleados, mucho tiempo. Bueno, se los pongo otra vez más. Ok, y, y, y bueno, para, finalizar, un último video. aquí les muestro, aquí se puede ver a detalle, cómo lee el código, y cómo toma la temperatura. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? ¿Bajo? ¿La leche? Sí. Y listo, ¿no? Es algo muy, muy rápido. Y, les muestro, también. Este. Ahí es, ahí es donde estaba haciendo yo las pruebas, sobre, sobre la temperatura, la distancia de la temperatura. Bueno, esta supone que la temperatura, en la que, digamos, del laboratorio, son de 0 a 6 centímetros, ¿no? Pero como pueden ver en este video, incluso hasta 30 centímetros, más o menos, que es el ancho de la computadora, lo lee perfectamente, la variación es de, de 0.2, 0.3 grados, lo cual es muy común en, en este tipo de dispositivos, pero bueno, ese error se, se puede, se puede, digamos, calcular bien con, ya sabiendo la distancia, ¿no? También, se puede, creo que hasta 40, 50 centímetros, pero el punto aquí es que, no tienes que estar pegado a, realmente a la persona, se puede tomar desde el brazo, el antebrazo, se puede tomar de la, de la frente, etcétera, Entonces, eh, ok, sigamos aquí, y, y bueno, pues este, es, de momentos, es lo que les quería mostrar, aquí tengo yo un, un dispositivo, y lo mismo que, que les mostraba, que, entonces, digamos que cumple con la, con la función de, de que no, que no tengas que tocar a la persona, ¿no? Que sea, que sea, a una buena distancia, una distancia, considerable, y, y, y ya, bueno, entonces, eh, si, si tienen cualquier pregunta, no sé si quieran, voz, escribir, etcétera, este, con todo gusto, cualquier duda que, que les surgió, o cualquier cosa que quieran ver adicionalmente. Muy bien, sí, la, la presentación, se las voy a, se las voy a pasar, al, al correo, si, si, los que me gustan, dejar su correo, bueno, ya, ya tengo el, prácticamente el de todos, pero si quieren, alguno que quiera dejarme su correo, pues, ya ahorita, terminando, se las, se las dejo. eh, me preguntan, sí, sí, adelante. ¿Qué tal, Mario? Buenos días, Moisés, aquí de México, saludando. Hola, Moisés, ¿cómo estás? Ya, ya no te escucho, Moisés, Igual que la, ah, perdón, ahí me escucho. Sí, ahora sí, ya. Ahora sí, ya, este, agradecí ante la, la invitación, información muy, muy adecuada a estos, a estos tiempos, este, muy interesante. Es, al igual que el comentario pasado, ver si nos puedes proporcionar la, en este caso la presentación, y el material, eh, o las, o los videos que nos, también nos muestras, no sé si pueda ser posible que nos los pas, por favor. Claro que sí. Sí, claro que sí, voy a, voy a, de hecho, esos son varios videos, los vamos a juntar en uno solo, y se los pasamos también. Con todo gusto, Moisés. Última preguntota, ¿ya están implementados estos equipos en algún site, en algún lugar? Eh, estos, bueno, estos, sí, en, en, en varios lugares, sobre todo en, lo que es en Asia, eh, acá en México, acá en México, como, como ves, es la primera presentación, lo acabamos de, prácticamente de sacar acá, allá están más en lo que son muchas universidades, eh, oficinas, sobre todo en las empresas, en la entrada, sobre todo que, que miden la, la temperatura, por ejemplo, en China, es, por ley, que tengan, que lleven un registro, las empresas, les exigen a las, a las organizaciones que lleven el registro de la temperatura, y la persona a la hora de entrada, ¿sí? Entonces, es donde, eh, ya tenemos, creo que ya pasamos, eh, 50 empresas, si quieres te puedo pasar más información sobre los casos, los casos de estudio que tenemos, eh, pero hasta el momento, hasta el momento es eso. Perfecto, muchísimas gracias, saludos. No, saludos a ti, Moisés, si ya ustedes ya tienen, en espera sus dispositivos. Así es, gracias. Sí, de nada. Sí, aló, Mario, Mauricio. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, eh, fíjate que yo quiero hacer la siguiente consulta. Sí. Eh, por ejemplo, aquí en Honduras, el gobierno anda haciendo unas brigadas, en diferentes, eh, colonias o poblaciones, para detectar casos de COVID. Entonces, eh, pero lo que ellos han, andan es, eh, un termómetro, una, una pistolita, y luego todos los datos los anotan en, en un papel. Ajá. Y luego eso, pues, imagínate cuánto tiempo debe, eh, llevar que, poner esos datos, en una base de datos, en la redundancia. Entonces, bien, este dispositivo tiene una opción para Wi-Fi, es, sería bueno, ver, o sea, sería interesante que nos dijeran que si andan estas personas con un dispositivo de estos, de un solo se sube la, se sube esa información a una base de datos. Y eso reduciría mucho el tiempo, pues. Eh, cierto, eh, lo que es la, la aplicación actual en cloud, eh, lo, si, fíjate, tengo que revisar, porque, hasta el momento era, eh, como se escaneaba el código QR, el código QR de iData, hacía, checaban en el servidor inmediatamente si era válido o no. Eh, pero bueno, como lo que comentas, es algo muy sencillo, poder guardar los datos y poderlos mandar automáticamente. La versión, por ejemplo, la, la versión que no lleva Wi-Fi, eh, yo creo que se pudiera hacer ahí algún, algún cambio para que, en lugar de solamente exportarlo, o más bien exportarlo directamente a algún correo en línea, alguna, alguna base de datos ya establecida. Ajá. Eh, y la, y la versión en cloud que tiene, eh, necesitaría revisar si, es que hemos estado haciendo muchos cambios. Los cambios son lo que nos piden los clientes y los partners, en la medida, la medida de lo posible. Eh, pero sí estamos haciendo muchos cambios. Eh, y eso sería lo óptimo, ¿no? Que, que tú tomaras la, la, los datos y cuando tuviera la conexión, pues se subiera. Entonces, esa, esa pregunta la dejo, la dejo pendiente y ya te la confirmo. Sí, eso sería. Y está muy interesante lo que están haciendo, pues, eso de, de ir por las colonias a medir, eso es algo que creo que es muy bueno. Sí, pero, o sea, lo, 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 queremos que esto sea rápido. Y, y bueno, no sé si, vaya, eh, una cosa es chequear el código QR de una, de un carnet de una empresa, de una universidad, pero, ¿qué tal si, si, se puede, eh, usar esta, esta, esta aplicación, o se puede, digamos, escanear una, una, una identidad? Por ejemplo, una, la identidad personal? Sí, sí se puede, mira, déjame, cualquier identificación que tengas, eh, mientras tenga un código QR, un código de, de barras, incluso ya, tenemos una, una aplicación que lee, que lee, los, lo que es el, el código, el código de OCR, que son los, por ejemplo, estos, este tipo de, los que se encuentran en la parte de abajo, que están en todos los pasaportes, etcétera, entonces también, se pudiera, en dado caso, implementar, mira, aquí, tengo la identificación, y, se hace la, se hace la lectura, entonces, si se alcanza a observar, ya, ya está el código de la identificación ahí, y, y, bueno, pues listo, ¿no? Entonces es algo, algo que se hace muy rápido, lo que les platicaba, por ejemplo, ahí se hace la, la medida de la, se toma la identificación, y se procede a tomar la temperatura, y ya se, con el mismo botón se guarda, ¿no? Entonces es algo, es algo muy rápido, y sí funciona como, como mencionas, con cualquier tipo de identificación, prácticamente. Eso es muy, imagínate, una, la gran aplicabilidad, que puede tener esta solución, para, para telemedicina, ¿no? Pero, había que revisar bien, que, bueno, yo voy a la casa de una persona, si soy de una brigada, ando con un dispositivo de estos, le tomo los datos, le tomo la temperatura, y, bueno, y si, por ejemplo, esa persona sale con fiebre, yo ya tengo la información de esa persona, para darle seguimiento, efecto epidemiológico, ese es el, el, el caso de negocios, que yo estoy viendo, que puede ser muy bueno, como te expliqué, o, por ejemplo, una aduana, que, está entrando camiones, de todo Centroamérica, de toda América Latina, que pasan por aquí, por Honduras, yo los escaneo, y, yo le puedo dar un seguimiento, a eso, principalmente, ahora, que hay fronteras abiertas, con, con países vecinos, como Guatemala, pronto en El Salvador, y eso puede, pues, ayudar, a darle seguimiento, a una persona, que, que tenga, que tenga síntomas, o, o, que tenga, una alarma de alta temperatura, etcétera, etcétera, por eso, es muy importante, que te digo, la funcionalidad de Wi-Fi, el tema de, de que podamos mandar esta información, a una base de datos, y que me brinde una alerta, yo sé que, para esto hay que hacer desarrollos, pero, pero, pero eso me parece, algo muy bueno, que lo, que lo podamos consultar, a China, con la gente de desarrollo, y ver, qué, qué podemos hacer, porque, bueno, a mí ya me están viniendo, estas unidades, yo quiero, pues, sacar mayor provecho, claro que sí, el mayor provecho, a mí me parece fantástico esto, entonces hay que ver el tema de Wi-Fi, o sea, el Wi-Fi, yo vi ahí, en la presentación, que yo le puedo poner un, un SIM card, por ejemplo, para que yo, me pueda comunicar a una red celular, y a través de esas redes celulares, yo, mandar la información. Sí, la, fíjate que, esa, el SIM card, es un, con el, es SIM card, con la, el nuevo, que es virtual, ¿no? Y ese no está, al momento no está disponible, porque se necesita hacer, bueno, está disponible, tecnológicamente, pero se necesitaría hacer una, una integración muy grande, pero lo que sí se puede hacer, es eso, de, o sea, más, más, más sencillo la integración, es lo que mencionabas, de que guarde los datos, del dispositivo, y en cuanto tenga la, la señal de Wi-Fi, ya se suban inmediatamente, la base de datos, eso sí lo podemos, si quieres ahorita, más tarde, hablamos, sí, pero sí, es muy interesante, eso que mencionas. Sí, porque, no se reduce solamente, digamos, a empresas, que bueno, es importante, ¿no? Pero, se puede, se puede ser muy versátil, es esto, pero, pero hay que hacer pruebas, hay que probarlo, ¿verdad? Exacto, no, sí, sí, de hecho, pues el uso de Wi-Fi, el uso en línea y cloud, pues debe ser una ventaja, no una limitante, ¿no? Entonces, sí, eso sí, sí, digo, no en todas partes está difundida la señal de Wi-Fi, entonces, sí, eso lo reviso bien y te lo comento. Bueno, gracias Mario. No, nada. Bueno, pues, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, como quiera, les voy a seguir, les voy a compartir toda la información, les voy a compartir los videos, presentación, y cualquier cosa, pues, la podemos ver ya en este momento, ¿no? Este, ¿qué hora es? Son las, bueno, pues es una hora exactamente, no sé si, según que están también todos ocupados, no sé cuál, si alguien tiene alguna pregunta adicional, o, ya damos por concluido la, el webinar. Otra pregunta, bueno, para todos los que están escuchando, sería bueno, esto es nuevo, esto es muy nuevo, y sería bueno que, que a través de ti, intercambiáramos ideas, ideas tecnológicas, y también oportunidades de negocio, donde se puede utilizar este, este, este dispositivo, que a mí me parece muy, pero muy bueno, ¿no? Por lo que estamos viviendo, y por lo que vamos a vivir de aquí en adelante, esto no, no, no es de hoy, y se va a terminar mañana, ¿no? Esto tiene, tiene, va a tener su vigencia, lastimosamente, pero sería bueno que entre todos los que estamos aquí en Latinoamérica, no sé, pudiésemos compartir ideas de negocios, así como les dije yo ahora, pues, que, que por la telemedicina y todo eso, para ver, y, y, para poder implementarlas en cada uno de nuestros países. Así es, sí, 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 es cierto, y de hecho, eso, eso es un muy buen punto, si cualquier idea que tengas y que tengan, o cualquier necesidad que tengan, me la pueden enviar, porque eso me, me ayuda a mí a hablar con el equipo de desarrollo, digamos, meter un poquito más de presión a que se vayan haciendo esos cambios que necesitamos, que generalmente, pues, son los mismos, el mismo uso por región, ¿no? entonces un cambio le sirve no solamente a una, a una empresa, sino que a un, a un, pues, a una zona, no sé, por ejemplo, en América Latina hay muchas similitudes en términos de necesidades y, y, y bueno, pues eso nos, nos puede ayudar a, a tener un dispositivo que funcione mucho mejor. Me preguntan aquí sobre el costo de los equipos, el precio de listas es, creo que 430, 450 dólares, pero bueno, ese es el precio de lista, ya con, ya los, los partners decidirán, si agregan, por ejemplo, la licencia, si agregan otro tipo de servicios, si hacen paquetes, por ejemplo, de dos, tres, cuatro, cinco dispositivos, si hacen un, un descuento adicional, etcétera, bueno, pues ya, eso ya será decisión de cada uno, pero, lo que sí les comento es que, lo que cuesta un dispositivo profesional, para una sola entrada, eso, ese, ese mismo, incluso menos que eso, les cuestan, tres equipos para darle, eh, servicio a toda una, un área muy grande, como puede ser, eh, unas oficinas con, con bodega, este, puede ser un supermercado grande, como les mencionaba, que tienen tres entradas, una para clientes, una para proveedores, otra para empleados, entonces, realmente el costo, el costo es, es significativo, comparado con la pistolita, pero, eh, en los, en los dispositivos, de uso profesional, realmente, estamos muy por debajo, de lo que pueden costar, cualquier otra, otra solución, diría que, más del 50, 60, 70 por ciento, más abajo de, de, de lo que cuesta, una solución, similar a la que tenemos, que, digo, que no hay muchas, ¿no? Pero, más o menos, o sea, de las soluciones profesionales, eso es más o menos, entonces, si está, si está, es algo que, o sea, la innovación, no solamente es la tecnología, sino también, pues, que tenga un costo, un precio bajo, porque, pues, la economía también, es algo muy importante para todos, sobre todo en este momento, ¿no? y para que se pueda implementar, pues, a gran escala. Mario, preguntas. Sí, hola Julio. Sí, 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 te escucho. Oye, lo que comentaba Mauricio, no me quedó claro ahí, él está sugiriendo que, que dé una alerta, cuando hay una temperatura alta, ¿ya lo hace el software, o, o apenas es, el planteo la idea? No, ya, ya lo hace el software, lo que, si no entendí mal, lo que Mauricio mencionaba, era la alerta, eh, Mauricio, ¿era la alerta, lo que mencionaste, la alerta, ¿para qué era? Por ejemplo, él decía que sí, perdón, si, si ya te marca el, la temperatura, la lectura, te manda 38 grados, que es el, la temperatura ya de riesgo, entonces, en un momento dado, en automático, el software te da una alerta, de que esa persona salió ya, ya alta para un redescaneo, o ya como, o, bueno, ya para un seguimiento, ya depende del protocolo que, que determine la empresa, ¿no? Pero al menos, una alerta, en automático, para un redescaneo, ah, ok, y tú determinas el, tú determinas el, la temperatura de alerta, me imagino. Sí, que generalmente ya debe ser, yo creo que, más de 37.5, ya es algo que se debe, volver a revisar, bien, ¿no? Ok, ah, perfecto, ese, lo, lo que no, bueno, lo que dice Mauricio, a mí me parece bien, yo, ahí tengo ahí unos proyectos, a ver, si avanzan, y este, pero yo no le había mirado ahí, el enfoque a lo que él dice, ¿no? Que andan haciendo las brigadas, este, en la calle con esto, por ejemplo, en el IFE, nosotros manejamos el PDF9, ¿no? Y un, ¿no? Se perdió Julio la, la voz, ah, ya te escuché, ya te escucho. Ya, ah, te decía, en el, en el tema del, del INE, nosotros manejamos el, el PDF9 creo, y un QR, ¿el PDF9 si lo lee? Sí, sí, lo lee, sí, lee, lee, tengo, tengo una lista de 20, 30 tipos de códigos que lee, pero sí lo debe leer, lee, lee el PDF4, 417, este, lee, pues, prácticamente todos los códigos, nada más es que este, que la lectura, sea, bueno, pues, tenga un, digamos, la identificación del número, por ejemplo, en Chile, las identificaciones son, usan el PDF417, y son muchos caracteres, Entonces, en Chile lo que están haciendo, nuestros partners allá, es que están, ellos delimitando el código que, del código, delimitan dónde está el número de identificación, y ese lo llevan ya a parte a la, están haciendo una integración prácticamente, un desarrollo. Ah, ok. Pero sí es posible. Yo no le había mirado, no le había mirado por, por ese lado, pero, pues, sí lo voy a proponer, tengo una reunión en, en el ICE y en el gobierno la semana que viene, entonces, los voy a proponer incluso eso, a ver qué tal el avance. Una cosa que es bastante importante, es que pueden compartir, digamos, vaya, tú me dices que en Chile, ya están haciendo aplicativos y pruebas, o cosas así, y pudiésemos, tener videos, del uso del dispositivo en Latinoamérica, tal vez en español, o en algo así, eso es importante, ¿no? Sí, 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 es muy importante, de hecho, voy a, voy a darle seguimiento a esto con, con los de Chile, ellos están en desarrollo ahorita, no sé si ya la tengan terminada, pero les voy a pedir un video, para que lo compartan, y lo que yo quiero hacer en estas próximas semanas, lo que voy a estar haciendo es, aquí en, en México, y en, bueno, en América Latina en general, viendo con quién, por ejemplo, en algún supermercado, alguna organización, poder tomar incluso el video del, de cómo se está usando, y compartirlo solamente. Sí, otra, una cosa que es importante también, Mario, que, y que todos los que estamos aquí lo veamos, lo que te decía, hacer como una especie de foro, enfocado en el tema de negocios, pues, que lo podamos desarrollar, qué cosas, y qué ideas tenemos, y cómo, inclusive, cómo nos podemos, eh, apoyar, puede ser gente de Chile, de Perú, de México, de lo que sea, España, etcétera, cómo nos podemos apoyar, ya sea, eh, como, eh, representaciones, desarrollos, etcétera, porque a mí me parece que este dispositivo, tiene un potencial grande, ¿no? O sea, esto no es una, cuando estamos hablando de, de cosas a largo plazo, no estamos viendo una pistolita, ¿no? Que eso, eh, uno, a la persona que ponen a tomar la temperatura, es un guardia de seguridad que no sabe, eh, otro que la exposición de tanto, de tanto, de láser, a la frente, puede ser peligroso, eh, y, el tema, para largo plazo, tiene que ser un seguimiento, bastante interesante. Así es, sí, de hecho, eso que mencionas, no sé que acá se usa más, el, voy a, voy a proponer, si quieren, hacemos un grupo de WhatsApp, no sé si WhatsApp sea lo más común que se use, eh, pero pudiéramos hacer un grupo de WhatsApp, en, en lo que compartamos eso, este, voy a, voy a mandar un correo en conjunto, si todos están de acuerdo, para, para ver eso, porque si es bueno, si es bueno tener, esa, pues, compartir ese tipo de soluciones, etcétera, ¿no? algo que se me, se me olvidaba mencionarles, que es, que es, es una aplicación, digamos, que le da al, al punto, es, por ejemplo, en los aeropuertos, ¿no? Cuando yo llegué de, al principio de la plática, les comentaba, a Raúl, que, cuando me vine a Italia, que hice dos meses allá, de, tres meses de, de cuarentena allá, y luego me vine a, me vine a México, pasé por, por Alemania, Holanda, este, etcétera, o sea, fue toda una travesía, para poder salir, y para poder llegar acá, pero, el, el punto importante, es que, por ejemplo, cuando, llegué acá a México, en, en Aeroméxico, en la línea, eh, nos checaban la temperatura, con la pistolita, y eso sí me daba, un sentido de seguridad, más que no, o sea, es mejor la pistolita, que nada, ¿no? Pero yo, bueno, yo traía el 25T, decía, bueno, pues, es que ellos deberían tener, un 25T, para que me escanearan, el pase de abordar, me escanearan la temperatura, y listo, ¿no? Si, si, si sumas el pase de abordar, a tu temperatura corporal, tanto, yo como, como pasajero, eh, los, los que, los que, el, el, el personal, los que están en cabina, y, y la aerolínea se protege, ¿no? Y el aeropuerto se protege, todos se protegen, entonces, ese tipo de aplicaciones, pues, es algo, es algo, para empezar, todas las aerolíneas, todos los aeropuertos, al entrar al aeropuerto, te escanean el pase de abordar, y la temperatura, eso, eso, creo que estamos de acuerdo, que, si vas a volar a algún lado, te sentirías mucho más seguro, ¿no? y ya, eso se, eso se, también se, puede, hacer en otro tipo de transporte, como los autobuses, regionales, etcétera, que, que te dan un pasecito, y te dan, eso, eso, y el transporte, bueno, el transporte público, no sé si sea posible, pero, pero sí, o sea, ese, ese tipo de cosas, pues, es algo que, como dices tú, ese tipo de casos, te abren los ojos, y como lo que nos mencionabas, de las brigadas, creo que es muy, ese comentario, pues, nos ha abierto a nosotros, muchas, pues, muchas posibilidades, en muchas regiones. Saludos, Mario, te habla Nelson Gómez, este, Hola Nelson, yo la voy a la empresa Melmax, con oficinas en México, yo soy de República Dominicana, y algo muy interesante, que puedes escuchar, es la propuesta, me parece que es el compañero Mauricio, de Honduras, que es muy importante, que tengan énfasis, en la movilidad, en base al wifi, que, como él solicita, y te explico por qué, especialmente, en la República Dominicana, las elecciones presidenciales, serán el mes que viene, y, como, como tenemos la situación, de la pandemia, del COVID, es muy importante, que, se tengan esos registros, y ese control, y obviamente, en unas elecciones electorales, cada quien tiene su, su carnet de identidad, con su código de barra, y una aplicación como esta, que esté adaptada, y tenga esa movilidad, al wifi, una solución temporal, que yo podría sugerir, es un hashpad, conseguir un hashpad, tener internet móvil, y conectar dispositivo ahí, trabajar así, pero, es una oportunidad grande, un buen canal, junto de, de gobierno, las elecciones, en Estados Unidos, son en noviembre, y en Perú, Perú, parece que es, es a inicio, del año que viene, y sería una buena oportunidad, de hacer ese tipo de negocio, a nivel gubernamental, y en ese tipo de eventos, sería muy interesante, tener esa movilidad, Sí, Nelson, es muy interesante, lo que nos mencionas, y sí le voy a dar ahorita, terminando esto, para, tal vez ya está, y tal vez ya se, ya, digamos, ya está listo, pero no sé, porque está haciendo muchos cambios, pero sí, sería bueno, revisarlo, y estar seguros, de que, de que no sea una limitante, la conexión a Wi-Fi. Bueno, excelente, te agradezco la invitación, y le daremos seguimiento, me tengo que retirar, pero un placer, estar con todos ustedes acá, y vamos a sacarle provecho, a este tipo de tecnología, que llega, en buena hora, un placer. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Te mando la información, como quieras. Gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario, o alguna duda, o algo que, o algo que, alguna inquietud. No, nada, todo bien. Muy bien. Bueno, pues, este, entonces, ya tenemos algo de, la información básica, pero les, les, les dejo la, el resto de la información, y cualquier duda que, que surge, cualquier cosa, y si voy a, voy a crear ese grupo de WhatsApp, para, para estar ahí, compartiendo ideas, compartiendo, no sé, casos de, de éxito, de estudio, que se puedan implementar, en diferentes países, y, y bueno, pues, apoyarlo, y les agradezco a todos, su tiempo, y, ya saben, cualquier cosa, estoy aquí. Sale, gracias Mario. No, gracias, sí, Julio. Saludos a todos, buena tarde. Saludos. gracias. Gracias Mario, saludos a todos, desde España. Hasta luego. Bye Raúl. Gracias Mario, un saludo, adiós, un saludo a todos. Saludos a todos. Saludos Mario, luego hablamos Mario, de otro tema que te quiero, ¿vale? Sí, a rato te marco, sí. Correcto, muy bien Mario, venga. Gracias Mario, venga, saludo a todos. Adiós, adiós. 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 Adiós.